Con esta comparecencia ante los medios queremos difundir una nueva actividad formativa que vamos a poner en marcha desde el SPAI. El programa Agentes del Cambio es una de las medidas estrellas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Impulso a la PYMI, que permitirá la contratación. 15.000 pequeñas y medianas empresas pueden incorporar a un experto para apoyar la transformación digital de su negocio con la figura denominada agente del cambio. Para formar a estos profesionales en el sector, CEMPA ha apostado por el municipio de Novella, gracias al convenio entre la asociación y el ayuntamiento. La formación de los agentes del cambio se llevará a cabo en el SPAI, que abre sus puertas por primera vez como centro de formación reglada. Cabe destacar que Novella es uno de los ayuntamientos elegidos por FEMPA para poner en marcha este programa, lo cual resulta una gran oportunidad para nuestro municipio y para todas aquellas personas que potencialmente puedan beneficiarse del mismo. Este nuevo programa aumentará, sin duda, la empleabilidad de los jóvenes y contribuirá a la digitalización de las PYMES en nuestro municipio, impulsando así nuestro desarrollo económico. En primer lugar, desde la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Alicante de FEMPA, agradecer la colaboración y el interés manifiesto por todas las actividades que redundan en beneficio del desarrollo económico y, en definitiva, de la ciudadanía, en este caso, de Novella. Tenemos una magnífica relación con el ayuntamiento de Novella, como ha comentado el concejal, también suscrita mediante un convenio de colaboración. Y, en este sentido, agradecer el gran trabajo que se está desarrollando y que es un referente y un espejo, no solo a nivel comarcal, sino también a nivel provincial y, yo también diría que autonómico, del alcalde, de Fran Martínez y de todo su equipo de gobierno, también de todo el equipo del SPAY y del desarrollo local de la Intento de Novella, con Vicente, con Nuria, con todo el equipo. Y, bueno, en este caso, FEMPA. Hemos sido una de las 25 entidades a nivel nacional que hemos sido adjudicatarias del programa Agentes del Cambio, Generación de Agentes del Cambio, que, en definitiva, ahora vamos a explicar un poquito de manera por encima lo que, como ha comentado el concejal, lo que significa es una apuesta decidida del Gobierno de España vía Fondo Energy Generation, vía el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. No solo, como hemos hecho con el Ayuntamiento de Novella, de manera dinámica y, de manera muy activa, informar a las pymes y asesorarles y acompañarles y guiarles de manera absolutamente gratuita para solicitar, bueno, primero que conozcan y después solicitar todas las ayudas y subvenciones que hay para transformar digitalmente y adaptar sus negocios a la nueva realidad económica y social, de manera fundamentalmente digital, sino que, por un lado, hemos dado la oportunidad de la mano inestimable del Ayuntamiento de Novella de que conozcan todas esas ayudas y subvenciones, pero el Gobierno de España y la Unión Europea, mediante los Fondo Energy Generation, lo que quieren ahora es cubrir ese gap, cubrir esa brecha que hay entre la necesidad de las empresas y el personal con la formación. Y este curso de agentes del cambio lo que viene a cubrir es la necesidad de personal para formarlo, bien de las empresas o bien de desempleados, para que se conviertan en agentes del cambio o, dicho de otra manera también, expertos en transformación digital para pymes. Esta es la primera edición que vamos a hacer fuera de las instalaciones de FEMPA, en un ayuntamiento, en un municipio, y lo vamos a hacer en el Ayuntamiento de Novella, de manera pionera, no solo en la provincia de Alicante, sino en toda la comunidad valenciana. Y eso dice mucho del gran trabajo que se está haciendo por dinamizar y por desarrollar económicamente el tejido empresarial y productivo y también las oportunidades de formación que está desarrollando e implementando el Ayuntamiento de Novella. Como sabéis, y os podemos dar más detalles ahora a continuación, este curso se iniciará el 18 de septiembre en las instalaciones del SPAI y el Ayuntamiento C de todas las instalaciones hace toda la divulgación, toda la promoción, toda la información, tanto a pymes como a potenciales interesados, potenciales alumnos. También nos han puesto en contacto con los institutos de Novella, que tienen formación profesional, para informar a todos los alumnos regresados y también a los posibles que puedan ser objeto de participar en este curso. Y al final, lo que se quiere es formar a desempleados para que puedan ser agentes del cambio en pymes y, además, se ha dotado con unas ayudas a las pymes que contraten a este personal, a estos agentes del cambio, con ayudas de 20.000 euros, a razón de 1.000 euros al mes durante 20 meses, para que contraten a estos agentes del cambio que, previamente, se les ha formado para ello. Esas ayudas, también desde FEMPA, en colaboración con el Intento de Novella, podemos informar, guiar y acompañar a las empresas de manera gratuita para que las pidan y que las empresas de Novella puedan obtener esa subvención para contratar a agentes del cambio formados en Novella. Como hemos comentado, todo esto viene derivado del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Plan de España Digital 2026, Plan Nacional de Competencias Digitales, para cubrir esta brecha de digitalización que hay que cubrir con formación. A nivel nacional son 21.000 alumnos que se van a formar, cerca de dos millones de horas de formación, es un programa muy ambicioso, y son dos años de ejecución, 25 entidades, entre ellas FEMPA, que a nivel nacional van a desarrollar el proyecto. Los contenidos del programa son muy ricos, necesarios y variados. Gestión empresarial estratégica, procesos con clientes, tecnología y habilitadores de transformación digital, innovación y soft skills, que es vital hoy en día. El programa viene determinado por la EOI y nosotros lo desarrollamos con profesorado experto de la mano de la Asociación Nacional de Big Data y Analytics, donde, por cierto, además hay profesorado de Novella, que se va a desarrollar todo absolutamente aquí. El programa en sí son 375 horas, de las cuales 150 horas son lectivas y de esas 150 horas, 45 horas de manera presencial, que en nueve sesiones se desarrollarán aquí en el SPI. Podemos desarrollar una edición de hasta 40 alumnos como máximo, si bien lo aconsejable sería 30. Perfil requerido para todas las personas que quieran informarse y después formarse. Jóvenes desempleados, esta es la edición para jóvenes desempleados, de menores de 36 años, es decir, cuando inician el curso pueden tener 35 años y 364 días, ¿vale? Y hay dos vías de acceso. Primero la edad y después la formación y la experiencia. En cuanto a formación, fundamentalmente mínimo grado superior de FP, de ahí para arriba, con seis meses de experiencia en lo que sea, también la formación en lo que sea, incluyendo las prácticas. O bien, si tenemos unos niveles, digamos, no inferiores, sino diferentes, certificado de profesión a nivel tres, bachillerato o grado medio, pero eso sí, con dos años de experiencia en un puesto vinculado a competencias digitales. La metodología, el equipo docente, como hemos comentado, es muy dinámica, es muy innovadora, masterclass, learning by doing, a base de retos, y se les va a enseñar tecnologías habitadoras digitales y también inteligencia artificial y otras aplicaciones. Los objetivos del programa, en definitiva, como hemos dicho, es cubrir esa brecha que necesitan las empresas de personal formado en digitalización para llevar a cabo una transformación digital a corto, medio y largo plazo en las pymes, fundamentalmente de Novelda y de la provincia, y también van a estar habilitados para ser conocedores y ser posibilitadores y captadores de subvenciones para esas empresas, para innovación, para digitalización, para sostenibilidad. Al final lo que buscamos es que los ciudadanos de Novelda, especialmente los jóvenes desempleados, tengan una posibilidad de empleabilidad, porque las pymes necesitan contratar a expertos en transformación digital, necesitan contratar a agentes del cambio, van a tener ayudas de la mano del Ayuntamiento de Novelda y de FEMPA, que les vamos a informar y les vamos a ayudar a conseguirlas, de 20.000 euros para la contratación de estos expertos a razón de 1.000 euros al mes durante 20 meses, van a tener formación gratuita, de calidad, próxima, accesible y en Novelda. También es un impulso a la empleabilidad, sin duda, del tejido productivo y del tejido social de Novelda, con un empleo de calidad y de futuro. Vamos a despertar el talento, a captar el talento y a retener el talento en Novelda, y también vamos a seguir orientando a las empresas para que se transformen digitalmente. Como aquí veis, aquí están las ayudas a la contratación de las pymes. Pymes, a partir, entiende el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a partir de 10 empleados, y tanto vía el Ayuntamiento de Novelda o vía directamente FEMPA les podemos informar, asesorar, guiar y acompañar para que consigan esa subvención, porque es importante destacar que es por concurrencia competitiva. Hay subvenciones disponibles para cubrir el 75% de los puestos, es decir, quien antes lo pida, antes lo tendrá. Aquí veis que dentro de la programación que tenemos a partir de septiembre vamos a desarrollar dos cursos en las instalaciones de FEMPA, uno en Alicante, otro en Novelda, que va a ser de manera pionera, y también el segundo municipio, el primero va a ser Novelda, será Calpe de la mano de CREAMA, el Consorcio para el Desarrollo Económico de la Marina Alta. Y como veis, en principio lo que planteamos, esa formación será de lunes a viernes, será en 28 sesiones, en un mes y medio, en seis semanas, en el SPAI y solamente nueve sesiones de manera presencial. El resto es por aula virtual, síncrona y con trabajos colaborativos y con retos para que el alumnado esté perfectamente formado en seis semanas y paralelamente trabajemos con el tejido productivo para que pidan esas ayudas y les contraten. Toda la información la tendréis disponible, toda la documentación nos encargamos desde FEMPA en colaboración con la EOI, con la Escuela de Organización Industrial, y en definitiva vamos a lanzar una campaña junto con el intento de Novelda de difusión, también con los institutos a partir de septiembre, y toda la información disponible está en fempa.es barra agentes del cambio, y a partir de ahí podemos informarles y pueden realizar la inscripción, tanto los alumnos de Novelda fundamentalmente, pero también estoy convencido que va a ser un referente de la comarca y que personas desempleadas, jóvenes de otros municipios que no han manifestado el interés como lo han manifestado en el intento de Novelda, van a venir a Novelda, a formarse en Novelda y seguramente a trabajar con empresas de Novelda, gracias al interés, al apoyo y al dinamismo de la intento de Novelda y a su agencia de desarrollo local, a la cual vuelvo a agradecer a Lluís, al concejal y al alcalde su predisposición siempre para trabajar por el futuro, en definitiva. Forma de inscribirse por la web. Sí, ahí fundamentalmente para desempleados, bueno, pedimos nosotros, nosotros al final ejecutamos un proyecto que es de la Escuela de Organización Industrial y del Ministerio, pero básicamente como son desempleados, dar de que cumplen los requisitos de edad, que cumplen los requisitos de titulación y de experiencia, básicamente. Gracias. 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 Gracias.